Así es, me encuentro en la parte alta del Mercado Terán, ubicado en el primer cuadro de la ciudad capital y justo en este andador encontramos diversas opciones y alternativas de rituales y amuletos para esta primavera. Si usted es creyente de este tipo de amuletos, de este tipo de rituales, pues puede acudir a este mercado y aquí los comerciantes nos hablaron de las diversas alternativas que puede encontrar para que inicie esta época del año con toda la energía. Vamos a escuchar. Pues yo me limpiaría con una veladora de canela porque es para armonizar. Me limpiaría con una veladora de 33 esencias para toda la familia. Pondría un ramo de rosas blancas, amarillas y rojas. ¿Y esa para qué es? Mira, la blanca es para la armonía, la amarilla pues para que no nos falte y la roja para que de veras, de veras haya un buen amor. Además de las veladoras existen amuletos y preparados personalizados para diversos fines como salud, amor y dinero. La expectativa de los comerciantes es que las ventas incrementen con la entrada de la primavera. Esperemos que entrando ahora primavera, que ya estamos, empiecen un poquito más los incrementos de ventas. De hecho, pues sí tenemos algún tipo de veladoras o un ritual espiritual para poder abrir más caminos y todo para en cuestión de trabajo, dinero, abundancia, prosperidad. Hay alternativas para todas las necesidades y bolsillos. Sí, mira, pues de hecho podemos poner una veladora que vale 50 pesos, pero ya de ahí podemos hacer un preparado espiritual que te puede salir desde 150, 250, un preparado bueno, fuerte y efectivo. Pues ya lo escuchamos, hay una gran variedad desde veladoras hasta preparados para esta época del año. Lo bueno y lo importante es que hay para todos los gustos, sobre todo en cuanto al bolsillo de las personas que vengan a comprar estos productos, hay alternativas desde 50 pesos. Así es que ya lo sabe, puede visitar el mercado Terán y llevarse el amuleto o el ritual que mejor le convenga. Yo me despido con imágenes de Manuel Castorena, reportó para Quiero TV Fernanda Granados.